Wow amigos, wow, cada vez esto se encamina a algo súper mejor, algo mucho mejor, valga la redundancia con súper mejor, ¿no? Dragon Ball Super Manga número 2 amigos, en el cual vamos a hablar de lo que sucedió y de las cosas que me dejaron pensando. Como ahora, les voy a hablar primero de las cosas que me dejaron pensando, se explica que solamente unos dioses somos capaces de sentir la presencia de esos otros dioses, así sea lejos de otro universo. Se ve que aquí no nos dicen que se llama Champa aún, pero se ve esta pequeña situación donde vemos a esta Whis, la vamos a nombrar a esta mujer Whis y a este Bills Bordo que es Champa, lo vamos a nombrar así, Champa, Bills Bordo, como sea. Bueno, se ve que él siente la presencia de Bills y quiere ir a por él, tal vez porque quiere verlo, tal vez porque le debe algo, o simplemente porque lo quiere madrear o quiere pelear, o tal vez sean rivales de por vida. Me gusta para que Champa siempre ha sido derrotado por Bills y siempre ha buscado a Bills para tratar de derrotarlo. Es decir, esta vez ya podré derrotarlo, esta vez ya soy mejor que él. Es lo que siento que puede estar pasando ahora en esto, ya que se me figura su forma de ser parecida un poco a la de Freezer, en el sentido de que quiero ir a ver a Goku para matriarlo, o a la de Vegeta, de que quiero superar a Bills. Con esas ganas de ir a ver a Bills se me figura que es por eso. También vemos que se nos da a entender que el Supremo Cayo Sama, el viejito, es como un dios, porque también siente la presencia del dios de la destrucción, porque solamente ahí, solamente unos dioses, solamente un dios puede sentir a otro, es lo que nos da a entender en este capítulo. ¿Qué más sucedió? Goku entrenando, llega Bills al planeta norte, Cayo, en el cual, pues, Goku dice, ah, no, tú eres Bills-sama, ahí bien pinche chido, ahí Cayo Sama, diciéndole, no, Goku, no seas pendejo, damos chance, este güey te va a mandarle, no, yo voy a ganarle Super Saiyajin, y que te calme, pum, pum, y aquel no más se esquivaba, como lo vimos en la batalla de los dioses, bueno, te enseñaré el Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 2, se estaba emocionando, Bills, bueno, te enseñaré mi última forma, el Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 3, y dice, ah, esto es todo, y lo tumba al piso de chingón, y le dice, oye, cabrón, ahora transformate en el Super Saiyajin Dios, y dice, Goku, ¿qué es eso? Yo solamente llego hasta aquí, esta es mi última transformación, y me dice, mierda, para eso vine aquí, para ver un inservible, lo tumba y lo noquea a la chingada, y dice, vamos a la tierra, creo que ahí hay más Saiyajines, vamos a ver si encontramos al Super Saiyajin Dios, eso es lo que me gustó, la comedia que Toriyama maneja, sin duda es genial, ¿qué más sucedió? Pues simplemente se acaba el manga, donde llegan a la tierra, y van a encontrarse con estos Super Saiyajin, que es lo que vimos en la fiesta de Bulma, cuando llegan estos, que se ponen a comer, y que Vegeta reconoce que es Bill Sama, y todo ese pedo, esta fase estaba bastante interesante, yo pienso que este manga, cada capítulo de manga, está abarcando lo que son dos capítulos de anime, es lo que entiendo y lo que he logrado ver, porque el primer capítulo, pues nos dijo todo lo que iba a suceder en el 1 y 2 de Super, y parece ser que este nos dice lo que va a suceder en el 1, en el 2 y en el 3, en el 3 y en el 4 de Super, perdón, entonces eso es lo que siento, por eso es que el manga sale tal vez una vez al mes, o una vez cada 15 días, no lo sé, una vez cada 20 días, no lo sé, simplemente eso es lo que pienso, ya que el capítulo 5, se llama en Dragon Ball Super, Goku se encuentra con Bill, o algo por el estilo, entonces me da a entender, que todo esto se va a, este capítulo va a llegar a lo que es el, el capítulo 5 de Dragon Ball Super, lo que es el capítulo 2 del manga, es lo que entiendo, porque el capítulo se llama Goku es vencido, y acá se llama Goku se encuentra con Bill, el dios de la destrucción, o algo así, eso está bastante interesante amigos, bueno pues, algo que me dejó pensando, eso es lo de Champa, de que solamente dioses se pueden sentir entre dioses, esto quiere decir, que no solamente Champa se dio cuenta de ello, tal vez otro dios de otro universo, se dio cuenta de sus presencias, pero en este caso, Champa va hacia donde está Bill, porque tal vez tenga una cuenta pendiente con él, bueno amigos, eso ha sido todo, espero esta review les haya gustado, si han llegado hasta aquí, comenten Playstation 4, no sé por qué dije eso, pero ustedes comenten Playstation 4, si han llegado hasta aquí, dejen su like si les ha gustado esto, compartan el video, para que lleguen más amigos, que les guste Dragon Ball, y Dragon Ball Super, y quieran estar emocionados, y al tanto de lo que son las noticias, Dragon Ball Super, nos vemos, hasta la próxima, Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!